La lágrima es la palabra que nuestro pecho tiene su alma Siempre, siempre, en cuanto en Cristo, en nuestro pueblo no creerá Siempre, siempre, en cuanto en Cristo, en nuestro pueblo no creerá Siempre, 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 siempre Siempre, 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 Mi rey de siempre, mi Padre Cristo, en nuestro cuerpo no le diga. Siempre seremos, mi iglesia y vos, a veces el río de nuestra vez. Que es donde oír que el pez de tu trono, que a vuestra madre siempre desee. Que es donde oír que el pez de tu trono, que a vuestra madre siempre desee. Y para la iglesia y mi sabana, que el pez de tu trono viene su alma. Mi rey de siempre, mi Padre Cristo, en nuestro cuerpo no le diga. Mi rey de siempre, mi Padre Cristo, en nuestro cuerpo no le diga. Siempre seremos, mi Padre Cristo, nuestro Rey siempre será Jesús. Mi rey de siempre, mi Padre Cristo, en nuestro cuerpo no le diga. Mi rey de siempre, mi Padre Cristo, en nuestro cuerpo no le diga. Mi rey de siempre, mi Padre Cristo, en nuestro cuerpo no le diga.